Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente otro día más aquí a mi canal. El día de hoy, chicas, les traigo un videíto en el cual les voy a estar mostrando unas compritas que hice en la tienda de Target, de Ross y de Hobby Lobby. Oh my God, chicas, no puedo creer que la tienda de Ross por fin abrió las puertas a su público. Y yo me fui de investigadora, chicas, a ver qué podía encontrar. Y no, chicas de presota que me llevé porque yo fui en jueves y que me voy enterando que la tienda abrió esa misma semana, pero el lunes, chicas. Así es de que, bueno, pues cuando yo llegué ya estaba bien vacía la tienda, pero bueno, ni modo, no importa. Pude encontrarme dos que tres cositas que ya se las estaré mostrando. Así es de que, bueno, pues pónganse cómodas, chicas, agárrense algo de beber. Y bueno, vamos a dar comienzo con este video. Puse esta diademita que se me hace que se mira muy mona. ¿Pero se iba a grabar? It's okay. Voy a dar comienzo por mostrarles las cositas que compré en la tienda de Hobby Lobby. Para comenzar compré esta, como pesa, pero es más bien como que de adorno. Se me hace que... O sea, estaba pensando que se le ponía batería, pero creo que no. Pues la verdad es que no pesa porque si se fijan aquí no tiene como que resortitos o nada por el estilo. Está hecha nada más como de fierrito, pero me encantó. Miren, así se ve por aquí. La verdad es que nunca me atrevía como que a comprarla. El precio regular es de $49.99 y no, la verdad es que ¿quién va a gastar esa cantidad de dinero? En una pesa nada más para tenerla de adorno. Sé que muchas veces podía haber utilizado el cupón del 40% de descuento, pero pues no, no sé por qué, nunca me animé y nunca la compré. Pero la semana pasada que anduve ahí, chicas, y que la miré, voy viendo que tiene la etiqueta naranjada y estaba en clearance. O sea, que ya era como que lo más barato que le iba a conseguir. Y me costó $12.49. O sea, de casi $50 dólares a $12 dólares. Dije, no, pues yo creo que ahora sí la compro. Esta la voy a estar utilizando en la cocina o no sé si en alguna otra parte, pero bueno, pues ya mirarán más después cuando haga otro video de decoración. Pero la mera verdad es que quedé encantada con esta pieza. Me gusta que tiene ese look así medio rústico y de farmhouse. Y no sé, chicas, la verdad es que quedé encantada con esta pieza. Y bueno, pues la próxima pieza que conseguí ahí en Javi Lavi, chicas, fue este stand para poner mi libro. Está ahí el precio de $19.99. Cuando yo andaba ahí, este tipo de cositas de madera estaban al 50% de descuento. Así es de que, bueno, pues la verdad me encantó el detalle que tiene. Y me gusta el color de la madera, que no es un color así como rojizo. Me gusta que está más este suavecito el color de la madera, ¿no? Y aparte este detalle que tiene así como en blanquito. Y este pues me costó $19.99 menos el 50%. Así es de que, bueno, chicas, pues esta fue la otra pieza que me pude comprar. Pues otra de las piezas que me compré ahí, chicas, Esta es una preciosidad. Es como una pieza así como que súper antigua. Y este me encantó. Aparte tiene ese look así de farmhouse que ya saben que me encanta. Y pues esta es como un mixer así como para batir los huevos o el panqueque así. Pero obviamente no lo puedes usar porque es nada más como que de adorno. Y este trae el precio de $11.99, pero estaba al 50% de descuento. Así es de que, bueno, pues me lo compré. Y pues, chicas, yo la verdad es que quiero poner como que unas repisitas aquí por el área de mi comedor. Y quiero empezar a decorar ahí como con platitos, plantitas y cositas así. Así es de que, bueno, pues compré este como para decorar. Y pues que tiene ese look de farmhouse. Que sabe que pudiera encontrarme cositas así, pero que de veras funcionen. No para usarlas, pero pues el hecho de encontrar cositas que fueron usadas alguna vez y que tienen como que su historia. No, no sé, se me hace interesante cuando encuentro cositas así súper vintage y que tienen como que una historia atrás de ellas, ¿no? Pero bueno, esta no es vintage, pero pues ni modo. De todas maneras la compré porque se me hizo preciosa. Bueno, chicas, y pues esta es otra belleza que compré ahí en Hobby Lobby. Me encanta este como, es como un bowl. Es un plato grande que me encanta. El diseño que tiene en la parte de adentro tiene unas florecitas. Ya saben que a mí me encanta este tipo de colores en mi casa. Así es de que bueno, y aparte todos estos detallitos blancos, este me encantan. Si los tocas así, es el mismo material que tiene en la parte de adentro. Y este es como tipo terracota. Es algo así como bien este diferente. Se me hace preciosa esta pieza. Y la verdad es que nunca me atrevía a comprarla porque el precio es de 35 dólares, chicas. Y decía yo, no, pues como que estás muy caras. Me voy a esperar a encontrarte en especial. Y cara que iba, nunca estaba en especial. Y bueno, ese día que fui, sí estaba en especial. Y dije, pues ahora es cuando, ahora te vas conmigo. Y pues sí, chicas, la compré a mitad de precio. Y no sé, se me hace hermosa. Esta yo creo que la voy a estar utilizando como en mi mesita de centro. O si no, como en la cocina, como para poner fruta o algo por el estilo. En la entrada de aquí de mi casa tengo una área designada como para poner como las llaves, la cartera, celulares, etc. Y bueno, pues también se miraría bonito esa y como para poner todas las cositas, ¿no? Así para que no tengas todo así como que regado por todos lados. Como les decía, está a 34.99, pero la compré al 50% de descuento. No sé qué me pasa con los porquitos, pero se me hacen bellos. Este tenía el precio de 9.99, pero obvio pagué el 50% de descuento menos. Y no sé, se me hace muy lindo, ya saben, para cuando ando decorando así como que la cocina. Siempre es bueno tener como que cositas así curiositas para decorar. Aparte tiene aquí su colita que la tiene hecha un rollito. Y me encanta este detalle que tiene el puerquito. No sé, se me hizo súper, súper chulo. Esta es otra pieza que tiene la etiqueta de Spring, que viene siendo de primavera. Todas las cosas que tienen este tipo de etiquetas tienen el 50% de descuento, no importa qué día vayas. O sea que cualquier día que vayas va a estar al 50% de descuento. Esta trae el precio de 5.99, pero pues obviamente el 50% de descuento. Viene pagando como 3 dólares por esta pieza y me encanta el detalle así de las líneas blancas con gris. Y acá tiene un color negro con blanco y tiene sus barbitas aquí colgando. Y ya saben, este es un estilo súper farmhouse que ya saben que a mí me gusta. Y pues el color es bastante neutro y eso es otro plus. Así es de que bueno chicas, pues como les decía, este costó 5.99 y me encanta también, pues obviamente. Esta otra pieza también estaba en este, en súper rebajas. Esta estaba, ¿a cuánto estaba? No sé qué precio tendría regularmente o regularmente dice 19.99. Pero yo la compré en rebaja y estaba a 4 dólares con 99 centavos. Y la verdad es que se me hace que es una casita muy linda. Se me hace así como tipo barnhouse y había otra de otro tamaño, así como que súper grande. Pero no sé por qué no la compré, no me animé chicas y pues solamente compré esta. Y esta pues como les digo costó 4.99 de 19.99. Ahorita yo creo que la tienda está poniendo muchísimas cosas en rebajas. En súper rebajas porque esto es bastante rebajado ya. Una de las últimas piezas dice beach house que dice mi casa de playa. Aunque yo no vivo aquí como que afuera de donde está el mar. Pero sí el mar está muy cerca de aquí de donde yo vivo. No está así que digas wow, está lejísimos. Y esta estaba a 12.99 pero obvio el 50% de descuento. Y se me hizo preciosa para ponerla así como que en la entrada de mi casa. Donde tengo unos este como ganchitos para colgar así como mi bolsa casi como con las florecitas o así. Y se me hizo que podría poner ahí como una sombrerito y cositas así como que de mar. Y se va a ver muy lindo. A mí siempre me han gustado las cosas así como estilo playa chicas. Las estrellas de mar, los caracoles, las sirenas. Pero tengo tiempo que no decoro así como que en ese estilo. A lo mejor que más después saco todas mis cositas que tengo así como de ese estilo. Y bueno, total de que me encantó. Se me hace precioso y también es como un súper estilo farmhouse. Ya tenemos aquí la próxima pieza de la tienda de Target. Esta cobijita me costó 29.99 y es de la Hearth & Hand de Magnolia. Y ya saben me encanta el color que es súper neutro. Por lo tanto va a ir como que con todas las decoraciones. Y siempre que ando de compras chicas me gusta comprar cositas que son bastante neutras. Para que así como que todo el tiempo las pueda utilizar en las decoraciones de mi casa. Y sí chicas, esta cobijita me encantó. No sé si recuerdan que en unos videos anteriores creo que yo ya les había platicado que tenía ganas de comprarme una cobijita así como que más ligera y de acuerdo a la temporada. Y bueno chicas, pues ya me pude conseguir esta. Me encanta que tiene estas barbitas aquí abajo. Se me hace súper bella. Así es de que bueno chicas, pues próximamente estaré haciendo unos cambios aquí por mi departamento. No se les olvide activar la campanita para que así YouTube les informe cuando yo suba videos. Porque tengo entendido que últimamente no sé qué está pasando que no a todo el mundo les están informando que hay video nuevo. Así de que chicas, para que no se vayan a perder mi video, chéquense esa campanita o actívenla más bien. Para que así pues no se vayan a perder el video de decoraciones nuevas que voy a estar haciendo muy muy pronto. Bueno chicas, pues andando con todas las cositas notas, me compré esta como, no sé qué será, esta como charola. Como que es de fierro, pero a la vez como de vidrio, no de vidrio, pero como de cerámica. La verdad es que no sabría explicarme qué material es este chicas, pero si lo tiro al piso yo creo que sí se va a quebrar. Por lo tanto no lo voy a tirar porque sí me costó carito. ¿Cuánto costó este? Bueno, costó 29, 29 no, 19.99 y se me hizo precioso. Este es de la Heart in Hand también de Magnolia y se me hizo muy lindo. Este como les digo también se puede utilizar como en la mesita de centro o en cualquier mueble aquí como para decorar. Hasta en la cocina para poner las frutas. La verdad es que se puede utilizar como que de mil maneras. Estaba pensando que también se puede utilizar como para poner ensalada, como cuando uno hace ensalada. Aquí la puedes así como hacer toss y la puedes preparar y todo. La verdad es que cuando uno compra piezas para decorar, chicas, si es algo para la cocina, no piensen que nada más la pueden utilizar en la cocina. Definitivamente la pueden utilizar en cualquier área de su casa. Nada más es cuestión de pensar un poquito y no de decir, no, es nada más como que para la cocina. En realidad la puedes usar para lo que tú quieras. Pues bueno, chicas, pues estando con todo lo de la Heart in Hand, también me conseguí este Rolling Pin. Está precioso. Saben que todo lo de Magnolia tiene ese detalle de la casita y se me hace precioso. Costó $12.99 y pues yo creo que vamos a comenzar a hacer este unos panecitos, algo por el estilo, chicas. Tenemos como que todo el tiempo del mundo para estar como ocupadas en cosas así con mucha creatividad, ¿no? Así es de que bueno, pues me encantó este Rolling Pin. Tengo uno en mi cocina ahorita, aunque no lo tengo así afuera como para decorar ni nada por el estilo. Pero quiero comprar así como que varios, chicas, para tener así como una colección. Porque he visto este decoraciones que los ponen así como en una, como en un pitcher, una bandejita. No sé cómo le quieran llamar, pero este se miran preciosos. Aparte que ya saben que sí se utilizan este tipo de cosas. O sea, que son como que dos en uno para decorar y aparte los vas a poder utilizar en tu cocina. Creo que les acabo de mencionar que estoy como que en ese kick de que quiero empezar a hacer este panes y cosas así. Así es de que bueno, en la sección del dólar me encontré estos otros Rolling Pins y están bonitos. Miren, este tiene estos como detallitos aquí y este es como más este básico y planito. No tiene mucho chiste, pero la verdad es que me encantan. Y estos costaron solamente 3 dólares, chicas, cada uno. Más este. Así es de que bueno, chicas, pues ya estoy comenzando poco a poco con la colección que les estaba comentando. Próximamente les estaré mostrando cómo voy a estar utilizando estos Rolling Pins en mis decoraciones. Todavía no terminamos con estas cositas para la cocina. Compré estos Mesh & Cups que también son de la Harden Hand. Y estos costaron 8.99. Son negros que el look se me hace que es como un look así, ya saben, este farmhouse, pero también a la vez como industrial. Me gusta que son negros y no sé, me encantaron. Me encanta cómo viene aquí con esta cuerdita así de cuero para mantenerlos unidos y así que no se te vayan a perder. Ok, chicas, pues ya esta es como que la última cosita así como para la cocina. Bueno, todavía más cosas para la cocina, pero esta es la última pieza así como para el baking y así. Esto es también de la Harden Hand, chicas. Y este me costó 5.99 y son como este para cuando estás haciendo panecitos o algo así por el estilo. Y pues como dice aquí los biscuits, es como para cortarlos y hacer los tamañitos que trae aquí. Trae 1, 2, 3 y pues están bonitos y se me hizo como que bastante bien el precio. Ahora sí ya tengo el set completo, ya es cuestión nada más de que me vaya a la cocina y empiece a utilizar estas cosas. Aquí tengo otra de las piezas que compré en Target. Me encantó este como jarroncito. Me encanta como para poner este agua de frutas o ponche o algo así por el estilo. Me encanta que tiene este detalle dorado aquí como cuando te vas a servir. Y aquí arriba la tapadera es así en color madera. Y no recuerdo cuánto me costó, chicas, pero aquí dice que es de la Oppo House, pero no tiene el precio. Pero creo que me costó como que 20 dólares o menos. Yo sé que ahorita no puedo tener invitados aquí en mi casa, pero pues ojalá y próximamente este, pues sí pueda tener a mi familia aquí de visita y eso. Y pues otra cosa que compré para este, chicas, bueno, no viene así como que el set junto, pero tú lo puedes hacer como tipo set. Y bueno, déjenme les muestro. Y pues para hacer juego con esta cosita para el ponche, estos vasitos, déjenme pongo esto por acá. Yo pensaba que eran de vidrio y no, chicas, estos son de plástico, pero les juro que sí se ven como si se fueran de vidrio. Y estos creo que me costaron 1.99 cada uno. Así es de que, bueno, chicas, pues ahora sí tengo en qué poner mi agua fresca para que se mire así como que más bonita y me den ganas de tomar más agua, ¿no? Hacer como que una agüita de tamarindo, chicas, y aquí la voy a poner para que se mire bonita. Entonces, pues también me compré estos popotes de bambú, son de la OPPO House y trae 6. Estos creo que me costaron, ¿cuánto dice aquí? No dice, pero creo que me costaron como 4 dólares. Y bueno, nunca he comprado este tipo de popotes, pero vamos a ver qué tal. Siento que voy a sacar lápices. Hasta huelen a lápiz, chicas. Es que se me hace que son de madera y por eso huelen a lápiz. Así es de que, bueno, trae 6 popotes, chicas. Y vamos a calarlos, pero pues primeramente los voy a estar lavando porque pues no voy a utilizarlos así nada más afuera del paquete. Nunca he utilizado este tipo de popotes, chicas, pero bueno, pues siempre hay una primera vez. Así es de que, bueno, pues ya les estaré diciendo después si me gustaron o no. Lo bueno es que nada más pagué 4 dólares por ellos, así es de que, bueno, pues no está tan mal, ¿no? Bueno, chicas, pues casi se me pasaba enseñarles esta canastita. Es de la Heart and Hand también y se me hace preciosa. Esta costó 9.99 y cuando la compré tenía muchas como cucharitas aquí adentro, pero yo no la compré para poner cucharas, chicas. Yo cuando la miré pensé para poner como una plantita, pero luego después pensé un poquito mejor y se me ocurrió que aquí podía poner mis brochas de maquillaje. Así es de que, bueno, la voy a estar utilizando para poner mis brochas aquí. Pero como les digo, esta en realidad la pueden usar para lo que ustedes quieran y la verdad es que se me hizo muy bueno. Hasta pueden poner aquí como Q-tips o cosas así en el baño. La verdad me hubiera gustado comprar unas dos o tres de estas, pero cuando la compré solamente había una. Así es de que, bueno, pues me vine a mi casa con solamente una canastita. Por eso es que dije, bueno, pues aunque sea para poner mis brochas de maquillaje. Y bueno, chicas, pues aquí tengo una base de la Heart and Hand. Esta me costó 17.99. Me encantan los colores súper neutros porque los puede uno utilizar como que el año entero en las decoraciones. Y bueno, para esta base conseguí estas plantitas y me costó 4.99, chicas. Se me hizo muy bonita esta plantita. El color de las hojitas es precioso. No sé, se me hizo muy lindo. Y bueno, esta la voy a poner aquí. Y compré otra un poquito más pequeñita. Esta me costó 1.99. Y dije, pues compro una grande y una pequeñita. Y siento que se va a ver bien. Así es de que, bueno, pues ya veremos cómo queda cuando empiece a decorar allá mi sala, chicas. Pues yo no sé cuántas veces la tengo que decorar. Pero, chicas, a mí estar cambiando mis decoraciones me hace feliz. Aparte todo este tipo de piezas, ya saben que las puedes alzar y luego las puedes volver a sacar. Y me encantan porque son piezas súper súper neutras que no importa qué temporada del año sea, la puedes sacar y la puedes usar. Como, por ejemplo, esta la puedes usar para el tiempo del otoño con unas ramitas así como de algodón o algo por el estilo. Y se va a ver hermosa. Así es de que, bueno, esta es otra de las piezas que compré en la tienda de Target, chicas. Y quedé encantada. Miren nada más, qué belleza. Acá tengo otra cosita, chicas, que ya se las muestro enseguida. Pero la verdad es que quedé fascinada con esta pieza. Se me hace como que toda una obra de arte, ¿no? La verdad es que me encantó muchísimo. La Opal House, la verdad es que tiene muchas cosas hermosas. Me gustó muchísimo esta jirafita, chicas. Y, bueno, pues ahí mismo estaba esta. Creo que esta es como una lama. Y es en ese color como terracota y así. Y, bueno, también es de la Opal House, chicas. No recuerdo cuánto me costó, pero como les digo, había una de cada una. Y dije, pues no voy a estar investigando o me las voy a llevar. Porque quedé encantada con estas piezas. Y no sé si voy a poner una plantita o no le voy a poner nada. Pero se me hicieron muy, muy lindas las dos, chicas. Y no sé qué me pasa con todo este tipo de pottery. Me encantan todas estas cositas. Se me hacen muy lindas. Estamos como que llegando hacia el final de este video. Esta es una de las últimas piezas. Todavía me quedan como unas dos, tres por acá. Esta pieza es de la Opal House. Y la verdad se me hizo preciosa. Pues aquí en esta canastita me encantaría poner como unas snake plan, chicas. Estuve leyendo que esas plantas son buenísimas para filtrar el aire que respiramos aquí en nuestra casita. Y, bueno, aparte de todo, son súper bajas en mantenimiento. O para poner rollos de papel de baño en el baño. O, por ejemplo, para poner una cobijita. No sé, la verdad es que hay muchas maneras en que uno puede utilizar este tipo de canastas, chicas. Lo más que les quería mencionar es que estas compras que yo les he mostrado el día de hoy. No crean que todas estas me fui en un día y le di zas al cheque. No, chicas. No, porque pues no se puede. Hay que comer tan bien y pagar billes. Voy a mostrarles esta belleza que me compré en Target. La verdad es que quedé encantada. Todavía no la he usado porque pues aquí, alzados en la casa, ¿cómo voy a usarla? Pero esperemos que prontamente pueda utilizarla por ahí, salir a dar la vuelta a la playa, la alberca, no sé. No sé si ya se dieron cuenta de qué podrá ser. Aquí está esta belleza de bolsa. Díganme que no está preciosa. Me encanta que tiene este como tazel que está grandote y tiene el color así terracota rosita y un verde como aguacate que me encanta. Yo dije, no la puedo pensar porque solamente hay una. Si me voy a la casa y la pienso cuando venga, lo más probable es que ya no la voy a encontrar. Y esta es de la A New Day. Y esta costó $36.99, chicas. La verdad es que la puedes utilizar como cualquier día, ahora, para el verano. Últimamente no miro bolsas que me gustan así como que muy seguido. Así de que dije yo, no, esta me la llevo porque la verdad es que en cuanto la miré, mis ojos así como que hicieron un corazón. Yo sí, chicas, la verdad es que quedé encantada con esta bolsita. Esta fue una de las últimas piezas de Target. Ya de Target ya no hay nada, chicas. Ya terminamos por el día de hoy. Pero ya solamente me queda por enseñarles tres cositas que compré en la tienda de Ross, chicas. Solamente compré tres. Una es un cordón para cargar mi teléfono porque el que tenía ya como que ya andaba en las últimas. Y la otra cosa es este tapetito, chicas. Miren el color. Ya saben que a mí me gustan mucho estos colores así como que súper terracota. Y luego tiene estas barbitas aquí a la orilla. Costó $9.99 y este está hecho en India. Y algo que les quería mencionar, chicas, es que cuando ustedes andan buscando tapetitos y los miren que están hechos en India o como en Turquía, esos son los mejores que ustedes se pueden comprar. Porque los que dicen que están hechos en China, pues estarán bonitos, pero la calidad no es la misma, chicas. Así de que, bueno, este estaba en súper descuento. Me encantó. Y miren cómo tiene estas como barbitas ahí. No sé, se me hizo precioso. Y este pues lo voy a estar poniendo aquí donde tengo mi entrada y como voy a estar como que haciendo un este, un refresh de mis decoraciones y hacer cositas que ya les iré mostrando poco a poco, chicas. Pero bueno, cuando compré este pensé en ponerlo ahí en la entrada de mi casa, así como en el pasillito. Y siento que se va a ver bonito. Aparte, ustedes saben que yo estoy utilizando muchísimo este tipo de colores en mis decoraciones. Así de que, bueno, pues la verdad es que quedé, está tirando como muchas este polvito, no sé qué es esto. Y pues bueno, la verdad es que quedé feliz con este tapetito, chicas. Ahora sí, hemos llegado como que al fin de este shopping haul. Por último, les muestro estos platitos que compré ahí en la tienda de Ross. Compré cuatro, chicas, y miren nada más el detalle tan precioso que tienen. Así como de unas bolitas, no sé, se me hace muy bello. Pude conseguirme cuatro, me hubiera encantado comprar seis, pero bueno, pues no me voy a quejar. La verdad es que el precio, chicas, se me hizo súper bien. Miren, solamente $2.99. Dije, no, pues no los puedo dejar. Aparte, son blancos. Y a mí me gusta mucho comprar mis platos y mis tazas y así en colores blancos. Aparte de todo, estos platitos se me hacen perfectos como para el espagueti o para las ensaladas. O si no, chicas, los voy a estar utilizando para mis decoraciones. Esas que les mencionaba, que quiero hacer como que unas repisitas allá atrás por mi mesa. Y quiero decorar así con platitos y cosas así. Pero pues la verdad, no sé todavía, chicas. Ya veremos cuando el momento llegue. La verdad es que quedé encantada con estos platitos. La verdad es que sí están pesaditos. Y pues, bueno, fue todo lo que me pude encontrar en la tienda de Razz, chicas. Como pudieron ver, no encontré muchas cosas. Porque pues tampoco voy a comprar algo nomás por comprar. O sea, lo tengo que comprar porque me guste y porque lo voy a utilizar. No porque esté barato, ¿verdad? Pues ahora sí hemos llegado a la parte final de este video. Espero y lo hayan disfrutado muchísimo. Perdón si es que estuvo un poquito largo. Pero, chicas, pues ya eran unas compritas acumuladas. Y dije, no, pues ya tengo que sentarme y hacerles este video. Porque no puedo estar alzando las cosas tanto tiempo. Ahí nomás en un riconcito. Aparte luego se me pueden quebrar. Porque, pues como pudieron observar, unas cositas son así como que de vidrio y delicadas. Así es de que, bueno, chicas. Pues muchísimas gracias por estar aquí y por darle play a mi video. Cuídense mucho. Las amo. Y nos vemos en el próximo. Adiós.